¡Gato el 3! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Buenos días a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Espero que hayáis disfrutado de unos bonitos días y con la gente que uno quiere estar. Bueno, afrontamos un partido siempre especial, ¿no? Igual contra estudiantes siempre es un motivo de recuerdo, ¿no? Y nos retrotraemos a situaciones pasadas y otros tiempos, pero la visita de un histórico, por lo tanto de más, del baloncesto español, pues en esta fecha siempre debe ser un motivo de fiesta y de disfrute para la afición. Como decía, afrontamos un partido contra un histórico, un partido contra un equipo que creo que ha desterrado ciertos miedos y terrores del año pasado. Creo que el equipo está mucho más tranquilo, mucho más asentado en la competición y el equipo, la verdad, es que está dando un gran rendimiento, ¿no? Nosotros venimos de una semana normal de entrenamientos. Obviamente, después del descanso del viaje de Lleida, pues es una semana natural, sin descanso, lógicamente, que es lo que le toca ahora trabajar y afrontamos el partido con una máxima ilusión, ¿no? Creo que sí que tenemos un punto de tensión y presión y se nota, se nota en muchos momentos de los entrenamientos. El equipo sigue trabajando muy bien, pero se nota en punto de ansiedad, ¿no?, para conseguir esa victoria en casa que nos indique que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Evidentemente, estamos fallando mucho y es una cosa que la verdad es que esta mañana lo he pensado, ¿no? Pocas veces vengo con un guión preestablecido a la rueda de prensa, ¿no? Pero tengo ganas de decir que esto es un trabajo de todos, ¿no? No me gusta que se señale únicamente a los jugadores de la situación que estamos viviendo. Creo que los errores son compartidos desde el banquillo, desde la dirección, desde el cuerpo técnico en general y los jugadores. Y aunque ellos lo saben, pues la verdad es que me apetecía bastante decirlo, ¿no? Es gente que está sufriendo mucho, que no lo está pasando bien por cómo estamos y que está intentando todo como es, aunque somos profesionales, es entrenar día de Nochebuena, entrenar día de Navidad con la mejor de sus caras e intentando ayudar para sacar esto adelante, ¿no? Entonces, creo que ha sido una semana muy productiva, como siempre. La verdad es que no me quiero repetir, pero el equipo trabaja muy bien y nos está cosechando los frutos que realmente se merece porque creo que son muchos. Y la verdad es que tiene ganas de decir esto. A partir de ahí, bueno, qué decir de estudiantes, ¿no? Con una batería de jugadores muy importantes, con mucho conocimiento de la categoría, como Larsen, con jugadores experimentados y con mucha clase, como Leimannis, como Jorgensen, Atencia, que el año pasado aquí hizo un partido increíble. Bueno, creo que es un superequipo, ¿no? Es un superequipo, por lo que está donde está. Ahora los focos parece que se desvían a otro, pero creo que hasta en eso lo están haciendo bien, ¿no? Que parece que estudiantes no, pero ahí está. Y es un equipo muy a tener en cuenta en esas quinielas que, aunque este año hay muchos para el ascenso, pero creo que es, sin duda, un candidato otro más, ¿no? La semana pasada fue a Lleida, como el mejor jugador de la Liga, y esta semana pues es estudiantes con uno de los jugadores referentes de la Liga, como es Kevin Larsen, ¿no? Pero me ha preguntado mucha gente estos días, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Qué tal? Estamos con la misma ilusión de siempre, con misma gana, con mucha fuerza, con mucho deseo de revertir la situación, invirtiendo, no sé si más que antes, porque creo que invertimos todos mucho tiempo en esto, pero con la misma energía de estar convencidos de que lo vamos a sacar adelante y estoy muy contento. De hecho, esta semana creo que en ningún momento he apelado a este tipo de motivaciones, porque creo que ya debemos dar la vuelta a la tuerca con esto, ¿no? Hay que trabajar y creer en nosotros. ¿Tiene una pregunta? ¿No te parece que viene un estudiante menos ilusionado respecto al año pasado al ascenso? Bueno, creo que ir de favorito a la Lleida Boro y con el peso del nombre de estudiantes el año pasado se les puso en su contra. Y creo que este año, en este sentido, no voy a analizar yo a estudiantes bastante, tengo que analizar lo mío de casa, pero creo que este año ellos han hecho menos ruido, han ido confeccionando su plantilla a gusto del entrenador, que nos olvidemos que Javi ha hecho unas grandes temporadas y vuelve a la Lleida Boro y es muy buen conocedor de la categoría. Y quizás eso es lo que les está ayudando a estar ahí. Parece que la gente solo se acuerda al estudiante cuando se enfrenta a ellos, pero llevan una primera vuelta más que interesante. Y bueno, ya leer Cáceres de estudiante, pues, a mí se me pone la piel de gallina. ¿Has muerto que era un entrenador en el pasado? Sí, tuve un golpe ayer en el cuádiz, además es la última jugada del entrenamiento, la última, y vamos a ver, vamos a ver. Yo hablé con Dani ayer, he hablado con Dani hoy y la verdad, sinceramente, espero que esté. Pero fue un golpe bastante fuerte, vamos a ver qué tal se levanta mañana, hoy se ha levantado muy dolorido, ha estado ejercitándose aparte. Y vamos a ver, vamos a ver cómo está, pero es tal cual, ¿eh? Un golpe, es un golpe, y esa contusión, el nivel de dolor que pueda tener mañana, pues, va a indicar mucho de cómo puede estar él para jugar, pero yo, solo con hablar con él, yo creo que estará. No sé si es más deseo que realmente como se encuentra, pero sí, es una contusión. ¿Se está trabajando específicamente con lo que iremos a educar a la base de cómo están los jugadores con algún profesional de la psicológica? No, pero sí que hemos tenido ya algún contacto, ¿vale? Es que las circunstancias del momento son complicadas. De hecho, teníamos una reunión la semana pasada con una persona que creíamos que no iba a ir, no se puso materializar, bueno, por diferentes circunstancias, pero sí que se está valorando eso, como ya se ha valorado, y el club ha puesto a disposición nuestra, los medios necesarios, y en ello estamos. Creo que Mario hace muy bien de psicólogo, pero no es que lo estemos haciendo mal, pero simplemente buscar alguna tecla diferente, ¿no? Y llegar a ese momento, sí. ¿Y el tiempo? ¿No hay informar de cómo van, de lo que se puede decir, de cómo van las elecciones para luchar de contra del equipo? No, ahora está todo completamente parado. Ahora no hay ninguna noticia al respecto. Creo que al final de mi última intervención dije que igual estábamos trabajando con más hincapié, pero ahora mismo no hay nada sobre la mesa que podamos decir, bueno, tenemos algo avanzado, pero no, no lo hay, no existe eso. El club sigue trabajando. También es verdad, lo mismo, ¿no? Estos dos días, tres días no son fáciles de manejar para que esto pueda parecer algo, pero, bueno, yo sí que los jugadores están muy centrados en esto que te digo, el partido, centrados en sí mismos. Nosotros, como decía, bueno, podemos mirar el mercado, lógicamente, porque estamos preocupados y queremos tener soluciones, pero, nada, mañana vamos a salir con todo lo que tenemos y espero que ellos hagan realmente como demuestran cada día el interés que tienen por salir de esta situación. Yo estoy preguntando, supongo que el apoyo de la afición mañana es importante, no se ha nivelado en el político, por tanto, pasivo, pues no se queda el puesto de estudio en la reunión. Sí, sí, mañana es un día muy bonito, ¿no? Porque vacaciones de Navidad, viene el estudiante, bueno, estamos en una situación difícil, el último partido ya se nos apretó un poquito, lógicamente, como debe ser. Cuando no te salen las cosas bien, tienes que subir la crítica y lo que no puedes hacer es achar la cabeza y frustrarte y hay que seguir trabajando. Pero, al final, una de las teclas importantes que tenemos que tocar es el sentimiento de pertenencia a este club a través de eso, ¿no? De esa afición que está ahí, ¿no? Todo el mundo tiene que entender que los jugadores tienen un peso muy importante sobre sus hombros, ¿no? Al final, yo, para que un entrenador se equivoque mucho, o sea, que diga, joder, hemos perdido el partido porque el entrenador ha hecho algo muy mal, es relativamente complicado. Puede haber situaciones que puedes pensar que están mejor, que están peor, ay, pero yo hubiese hecho esto, lo otro, bueno, ya sabes, todos somos entrenadores, hasta yo de fútbol, que no tengo ni idea, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil que diga, ha hecho algo rematadamente mal, ¿no? Pero el jugador tira solo y falla y la presión aumenta, ¿eh? Aumenta mucho y salir de eso y soltarse no es fácil, ¿eh? No es fácil. Por eso yo, de verdad, creo que los chicos se lo merecen, de verdad, el día a día se lo merecen y cuando acabe el partido que la gente, pues, se exprese como quiera, pero creo que esos 40 minutos necesitan especialmente ellos sentirse arropados, sentirse arropados y eso la afición de Cáceres siempre lo ha hecho, ¿eh? Bueno, es normal que en algún momento muestre su disconformidad ante algo que está pasando, ¿no? Pero siempre lo ha hecho y yo creo que no nos van a fallar tampoco esta vez. Siempre te hemos preguntado por el mercado de fichajes. El club y vosotros habéis dicho sobre algún jugador fuera nombres. Si esto no cambia, ¿este se va? No es tan simple. No es tan simple. Porque al final las combinaciones para alguna rotación no son tan fáciles. O sea, yo lo que quiero que tengas claro es que no vamos a echar a este y se acabó. Nosotros no queremos echar a nadie. Nosotros no queremos mejorarlo. Pero las combinaciones no son tan sencillas para uno. Si sale uno, puede venir otro, o otro, u otro, u otro. Si aparece un jugador, podemos encajar la pieza de otra manera. Cuando no nos están saliendo bien tantas cosas, tú no puedes poner la diana en un único jugador. Y no lo estamos haciendo. ¿En Grecia está más cerca? Grecia no la he visitado. Tengo ganas de ir a ver a Atenas. ¿Hay un jugador por ahí de 38 años, un tirador largo? Nada, nada. No hay nada ni cercano. ¿Entiendeme? Sí, sí, sí. Joder. Sí, se habla con muchos jugadores y ya está. Pero no hay nada. Lo que he dicho antes, ¿eh? No, ahora mismo no hay nada a corto plazo. Es que K3 quiere baloncesto. Venti negros unidos son K3. Venti negros unidos son K3. Venti negros unidos son K3. Venti negros unidos son K3.